Tanto desprote para eso Bueno, acá podemos ver la fuerza que él está haciendo Un pedazo de tiburón de aquello Bueno, venimos tranquilos, ¿no? Sí Te vimos en el momento que lo clavamos ¡Qué impresionante! ¡Es un monstruo! Bueno, 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 bueno Realmente Estamos frente a una especie que es una de las más grandes que habita nuestro mar ¡Puedes, Javi! ¡No puedes levantarlo, Javi! ¡Vamos! Necesita uno que lo ayude, que no puede levantarlo, Javi ¡Vamos! ¡Uno que lo ayude, que no puede! ¡Bueno! ¡Qué animal, señores! ¡Qué impresionante, Javi! ¡Impresionante! Hemos capturado ¡Ey! ¡Ey! ¡Este no lo podemos agarrar, eh! ¡Este es grosso de verdad, muchachos, eh! Bueno, ¿qué te pareció? No, lo mejor que te pasó ¿Lo mejor que te pasó? ¡Sí! ¡Bien! ¡Bien! Bueno, vos querías uno como lo de la puta ¡Suscríbete al canal!